Música Queridos amigos, palabras de vida, un saludo muy especial hoy domingo 4 de diciembre Vamos a reflexionar el evangelio del día de hoy Hoy el evangelio nos trae una frase muy especial que nos dice Conviértanse que está cerca el reino de Dios Esto me hace acordar la condición de posibilidad que nos pone Jesús para poder entrar al reino de Dios Y esa condición es ser como niños Si en Adviento la invitación que se nos hace es convertirnos Porque el reino de Dios está cerca Quiere decir que nos debemos convertir para hacernos como niños Porque solo teniendo un corazón de niños Podremos acercarnos al misterio de la encarnación de Dios Arrodillarnos en el portal de Belén Y reconocer en aquel niño que está envuelto en pañales La misericordia de Dios que viene a salvarnos Convirtámonos entonces Convirtamos nuestro corazón duro Nuestro corazón viejo En un corazón de niño Que encuentra en el misterio de Dios La salvación Y en el portal de Belén Al Dios de nuestra vida Que viene a traernos el amor al mundo entero Muchas bendiciones ¡Gracias!